Estimados seguidores del Heraldo de Chiapas, nos encontramos en la colonia Vergel, concretamente sobre la avenida Camelia, y bueno, tras registrarse las intensas lluvias durante la noche de ayer, pues bueno, hoy amanecimos con unas pequeñas lagunas que se encuentran justo sobre esta avenida, y que ha ocasionado problemas para los colonos que radican en esta zona, y cabe precisar de que se han hecho diversas denuncias para tratar de que se logre rezanar esta parte, esta avenida, y pues las respuestas han sido nulas. Las lluvias ya se vecinan, y los baches y socavones van a estar a la orden del día. Para ustedes se informó Ulises López.